Ayer te vi pasar con el del brazo Y sin que lo notaras te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo querías Toma este puñal y ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida sin verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena ¿Por qué? Dime por qué me has engañado Si lo que tú has querido yo siempre te lo he dado ¿Por qué te borras de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que te he querido me das tan mal vago? Toma este puñal y ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida sin verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No vale la pena ¡Eso! Puro talento, el aplauso para Cante Seguimos con Luz Puro artista hoy, puro artista